Música Ya pronto, lo haré como es de verdad ¡Listo! Bueno, yo creo que en este momento estoy entrando otra vez en una nueva etapa Soy una persona que siempre está buscando las cosas nuevas Siempre estoy cambiando Y pues ya he pasado como por muchos diferentes momentos musicales en mi vida Desde que empecé, que empecé con blues Luego con Pepa Fresa, que era rock Pues un rock funk ahí Y bueno, después de eso pasaron muchas cosas que de pronto la gente no conoció Porque no me los publicaron las canciones Pasé como por una época así muy chill out Muy relajada, medio electrónica Luego saqué pues mi único disco como solista que ha sido Día Azul Tuve también en paralelo a todo esto diferentes bandas De reggae, de música folclórica Como que me aburre mucho estar en un solo lugar Pero finalmente lo que yo hago como solista pues es el resultado de todas esas cosas Día Azul Pues se hizo un trabajo Se escogió como de todas las canciones que yo había compuesto Y simplemente la producción es la que las mete dentro de una misma maleta La producción fue un poco el pop rock Esa fue como la onda en ese momento Y pues la idea en ese momento era como salir de gira por todo el mundo Y como conquistar cada mercado de cada país Y pues estaba con una disquera multinacional que esperaba ventas millonarias Las cuales no sucedieron Pues es un artista nuevo Muchas veces como que las disqueras esperan que uno por la primera disco Pues logre vender muchísimo Y pues mi contrato con la disquera se acabó por esa razón Porque no vendí millones de copias A pesar de que estuve pues iluminado en grámito Pero no, no se vendió Entonces pues en ese momento como que yo pensé Uy no y ahora que voy a hacer Ya no tengo disquera Esto se acabó la vida para mi Pero sí pues uno ve como que el futuro negro Pero me he dado cuenta que en realidad pues Ese cambio Pues también puede ser Y creo que está siendo algo positivo Porque entonces me da la posibilidad como de Buscar qué es lo que yo realmente quiero hacer como artista Que es en este momento lo que creo que estoy empezando a hacer Y ese pues uno como independiente Hacer la música que uno realmente le nace del corazón No es que antes no haya hecho la música que no me naciera el corazón Pero sí creo que uno tiene adentro el chip de que Hombre esto tiene que vender Y esto tiene que ser fácil de entender para la gente Lo que le da el componente pop Es chévere también Creo que es bueno que haya pasado por ese momento Porque también es importante aprender a comunicarse con todo el mundo O sea hacer canciones sencillas Que todo uno te pueda entender Pero ahorita pues estoy en un proceso En el que yo creo que lo más importante para mí Es poder hacer la música que yo quiero hacer Entonces pues nada Estoy componiendo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!